Una familia oriunda de este medio se había asuntado a raíz de que se fue a vacacionar y cuando volvió efectivamente se encontró con uno de los bienes violentados y le habían sustraído varios elementos del interior de la propiedad. Bueno, a raíz de eso radicaron la denuncia y inmediatamente se recabaron a través de testimonios, material fílmico, elementos contundentes para la investigación, los cuales esos fueron efectivos para poder que el fiscal nos dé la orden de allanamiento. Bueno, a raíz de eso se inició una causa por el delito de robo con intervención de la UFI número 3 y el Juzgado de Garantía número 3 también del Departamento Judicial de Mercedes. Se libraron las órdenes de allanamientos, las cuales estuvieron a cargo del comisario Orejón y quien suscribe, las cuales fueron resultados netamente positivos recuperándose la totalidad de los elementos. El magistrado de intervención se le consultó, procedió la entrega de los elementos al denunciante, al damnificado, y con respecto en el lugar se prendieron a dos personas, las cuales tienen frandosos antecedentes, soliundos de este medio, y bueno, a raíz de eso en el día de la fecha que fueron a declarar, dispuesto a disposición de la Fiscalía en el término del artículo 308 del CPP, quien previo a prestar declaración indagatoria, el fiscal ordenó que continúe en calidad de aprendido y en horas más tarde van a ser derivados a una dependencia limítrofe. Pablo, ¿cuándo fue o se recibió la denuncia del hecho, digamos? La denuncia del hecho fue antes de ayer. El domingo a la noche. El domingo a la noche. ¿Y cómo se logra, a través de testimonios, material fílmico y demás, proceder en lo inmediato, digamos? ¿Eso cómo se llega a lograr? Eso inmediatamente, cuando se recolotan los elementos de prueba que nos piden en toda investigación, piden la Fiscalía además, inmediatamente se pone en conocimiento a la Fiscalía, quien actúa de acuerdo a los elementos contundentes que son para la investigación. Se actuó rápido, se consiguieron la población y los ciudadanos de las Heras, también muchos ayudaron y apoyaron, porque esta gente habían empezado a ofrecer los elementos de la víctima a la venta, y bueno, en base a esos testimonios y filmaciones que se pudo obtener, se los pudo, se pudo lograr el allanamiento, la Fiscalía automáticamente nos dio el allanamiento en 24 horas, y bueno, fuimos y los pudimos detener y recuperar todos los elementos. ¿Cómo sigue la investigación o el proceso ahora? ¿Puede llegar a haber más allanamientos? A raíz de esta investigación, bueno, hay otros delitos, también por sustracción de bicicletas, donde están sindicadas estas personas, y hay terceras y cuartas personas también que se están trabajando a material investigativo, las cuales van a quedar a disposición de la justicia y van a determinar el proceso penal de cada una de estas personas. ¿Esto estaría vinculado con unos robos de bicicleta que pasaron hace poco tiempo, digamos, que fueron conocidos? Así es, efectivamente. Y bueno, referente también a los hechos que hemos tenido en sí, yo otra vez saqué una nota solicitando a la población más que nada de la gente, que nos llamen, que cualquier inquietud vengan y se acerquen a esta dependencia, y referente a eso, lo que veo, por ejemplo, que tanto las personas como compran estos elementos, estas personas de malvivir, son tal cual cómplices y partícipes que también se les puede procesar, muchas veces que la gente no sabe, por un delito de encubrimiento, que eso la Fiscalía lo está viendo. No sé qué datos se pueden dar de los detenidos y qué datos no, pero decían, tienen antecedentes, estuvieron, los allanamientos fueron cerca del lugar de donde se había producido el robo. Tal cual, el allanamiento fue a la vuelta de la casa de la víctima, sí, ya quedaron detenidos, así que el nombre es, el apellido es Azaro, uno de ellos es Azaro, y el otro es Nieva, de apellido, y los dos quedaron detenidos, bueno, se encontraron todas las cosas, como dijimos anteriormente. ¿También hubo algunas otras actuaciones por una causa de abuso? Sí, tal cual, hubo una detención por un abuso dispuesta por Fiscalía de Mercedes, bueno, la persona quedó detenida, fue a declarar y sigue detenida, y sigue detenida, que también se lo va a trasladar en breve a otra dependencia. ¿Esto fue por un hecho de hace un par de años? Sí, del año 2019, del año 2019. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra novedad o algo que quieran por ahí comunicarle a la población. No, solamente para agregar eso, la colaboración, que la gente, ante cualquier inquietud, personas sospechosas, ajenas, como digo, del lugar, vehículos, motocicletas, además, estén llamando a esta dependencia y nos pongan en alerta, que eso nos va a dar motivos para ir a identificar y evitar muchas veces delitos que vengan a tratar de cometer a este medio.